Con un simple tuit, el equipo Junkos Hollinger Racing de IndyCar captó la atención de todos los fans argentinos que se desviven por saber si Agustín Canapino seguirá en la categoría estadounidense tras su excelente año de debut. La espera podría llegar a sus fines este martes 17 de octubre al mediodía de la Argentina, según se difundió en la red social. En las últimas semanas, el Junkos Hollinger Racing realizó diversos anuncios que permiten ser optimistas de cara al 2024. El primero fue sobre la designación de David Morgan como nuevo director de equipo y luego siguió el de la alianza con Arrow McLaren. Ahora será el momento de saber quiénes serán los pilotos de la escudería. La continuidad de Canapino sería un hecho gracias a que ya estaría buena parte del presupuesto para asegurarle su butaca. La gran duda pasaría por el inglés Callum Islet, quien en el cierre del torneo 2023 en Laguna Seca tuvo una confusa maniobra con Canapino que casi le cuesta al equipo tener a sus dos autos fuera del Leader Circles, el programa que premia con un millón de dólares a cada vehículo ubicado entre los 22 mejores del Sertán. Se sabrá este martes si Agustín Canapino correrá en 2024 en IndyCar o habrá que seguir esperando. La respuesta a este gran interrogante lo tendremos en unas horas.